¿Cómo funcionan los incentivos económicos que favorecen a quienes realizan técnicas de reciclaje? En primer lugar, la mayoría de las veces funcionan los incentivos económicos que favorecen a quienes realizan técnicas de reciclaje. Y en segundo lugar, la educación. En los países que conocemos que ha funcionado es donde ha habido una fuerte educación de la ciudadanía para discriminar los diferentes tipos de basura, en este caso, y usar el reciclaje como un incentivo económico, es decir, aunque haya un retorno a la persona que lo realice. Habitualmente también hay castigo, es decir, cuando no se hace en buena forma eso tiene multas y tiene incentivos inversos. Ahora, yo pienso que en el tema de la empresa eso es algo fundamental, o sea, el incentivo tiene que ser fuerte, pero también el castigo tiene que ser fuerte, es decir, que haya sanciones y multas que sean realizadoras cuando no se cumple o cuando se contamina. Ahora, desde el punto de vista de las leyes vigentes, efectivamente, aun cuando uno de los elementos que están incluidos en la ley extensiva, podría asociarse a lo que es envoltorios, a lo que es envases, que habitualmente tienen plástico. Pero no sería malo el hacer una indicación para que eso quede explicitado entre los productos que pueden ser reciclados. Yo pienso que es bueno tener una mirada general de país, porque la profesión a nivel país puede ser lo que uno ve. Yo he estado en varios países donde he visto que prácticamente no existe el plástico en ninguna parte del país y se usan y se privilegian bolsas que uno debe traer de género o de papel y que deben ser pagadas. Por lo tanto el incentivo es directo, es decir, no usar el plástico parece ser una buena norma general de país. Naturalmente sería muy bueno trabajar con los municipios, trabajar con los gobiernos locales y regionales. Lo que uno ve es que habitualmente la eliminación de basuras en casi todos los países que están en la OCDE, por ejemplo, tienen una clara definición y separación, es obligatorio para la persona que elimina eso, separarlas de antemano. Vidrio, plástico, cartones y papeles. Incluso hay otros países que tienen incentivos económicos directos para la persona que lo hace. Si uno decide eliminar la basura junta tiene un costo, tiene un costo para la persona. Entonces yo creo que tenemos que tomar esos ejemplos y aplicarlos en Chile. ¡Gracias!